¡Uy! 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 ¡Que quede en primer lugar! En esta vez, tan siquiera voy a intentar ganar una partida o quedar en el puesto 10 Porque, pues, no sé, quiero ganar una partida, y así de siempre Ok, vamos a caer acá, ya encontramos tan siquiera una arma, eso es un arma, ¿verdad? Es un arma que no llega tan lejos, pero pues sirve para algo, tan siquiera para lo que lo necesito, ¿no? Uy, escucho balazos, Kevin, escucha balazos, nos ponemos la número 2 porque, pues, me gusta más, está mejor Y listo, ¿dónde estará ese tipo? No sé dónde estará ¿Cuál es mejor? No tengo ni idea, agarraré esta Y vamos a ir por acá Ahí está, ya está, ya está, ya está Que no me vea, que no me vea Que no me vea, no me ha visto, no me ha visto, perfecto, perfecto, Kevin ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué haces? ¡Oh! ¿Qué haces, Kevin? ¿Qué haces, Kevin? Es que ni siquiera le bajé tres cuartos de la vida No le bajé casi nada No hay problema La primera partida empezamos despacito Vamos a ir por la segunda partida Y esto y nos vaya mejor, ¿verdad? Ojalá y te maten Ojalá y te maten ¿No te matan? ¿Por qué no le pegan? ¡Ah! ¿Qué es el internet? ¡Más 999! ¡Ajá! ¡Te mataron! Ya ves, con Kevin ¡Nadie se mete, compañero! ¡Uy! ¡Que me agarraron leyendo! Claro, aquí Kevin el inteligente Debe de pasársela leyendo todo el día, ¿verdad? Vamos a sacar acá abajo Y vamos a darle ¡Uy! ¡Que me agarraron! Armando un cubo de Rubik No, es que Kevin el SpeedTuber se tiene que pasar armando todo el día un cubo Vamos a ir por allá Espérate Que no servía el shift para correr ¡Ah! Ya vi un tipo Estaba muy bugueado ¡Oh! ¡Yo me iba mal en internet! ¡No! ¡Ajá! ¡Sí, sí! ¡Lo dije bien! O eso creo Vi un tipo por ahí adelante No quiero ir por allá Porque pues no tengo nada interesante ¡Ay! ¡Alguien atrás de mí! ¡Ay! ¡Alguien atrás de mí! ¡Por favor! ¡No me haya visto! ¡Ay! ¡Que ni siquiera puedo correr! ¡Vámonos Kevin! ¡Vámonos Kevin! Porque si no de aquí no salimos ¿No hay algo mejor? ¡Ah! ¡Por fin! Hay una más grande ¡Gracias! Y solo tenemos 60 balas ¡Ah! Pero en la otra tenemos más ¿Vieron eso? Pónganme la repetición Porque no sé cómo es que me mató Solo lo hizo pa-pa-pa-pa-pa-pa Y morí ¡Tenemos más! Esos fueron hacks Esos fueron hacks Esos fueron hacks Porque si no No hay manera de explicar Cómo es que me mató ¿Eh? Yo no digo nada Yo no digo nada Así que vamos a pasar Por la siguiente partida Y como dicen La tercera Es la vencida La tercera Vamos a ganar Una partida Por fin Eso espero No, no, mejor no ¿Cómo que eso espero? La vamos a ganar Kevin La vamos a ganar Uy Me agarraron en Facebook Y me agarraron con mi Celular de lámpara Claro Ja, ja, ja No hay mejor Ey, que se cae, que se cae Se cayó Se cayó Aquí todo el setup De lámparas Ja, ja, ja Vamos a jugar ¿Y dónde caemos? Allá Allá va un tipo Espero y le gane yo Porque pues si no Pues ya perdimos, ¿no? Ja, ja Que ni siquiera encontramos Armas Rápido Porque en la anterior partida No encontramos Nada Ni siquiera para dispararla Al tipo que nos Quiso matar No Que nos mató Porque quiso No Nos mató No, mejor corremos por allá Mejor corremos por allá Espero Y no nos mate Órale Ey Uy ¿Te mataron? Como, como que Todo está muy raro, ¿no? Como que todo está muy raro ¿Y eso? ¿Soy yo? ¿O el internet me va muy mal? Y vamos bien Y vamos bien Es que Kevin se quedó callado Porque fue concentración Máxima Eh Nada interesante Vamos a ir por acá Uy Uy Uy, uy, uy Uy Compañero No te suicidaste Se suicidó Se suicidó Casi me suicidó Yo también Recargamos ¿Quién nos pega? ¿Quién nos pega? ¿Dónde está? Ya lo vi, ya lo vi Uy, compañero Con Kevin Nadie se... Se mete Nadie No No Nos van a matar, eh Nos van a ganar No te vayas Uy Correle Kevin Correle Kevin No tengo otra cosa ¿Con qué? Con tres ¿Qué hago? ¿Qué hago? Así No ¿Cómo cambio de arma? No tengo armas ¿Cómo era para cambiar? Uno Dos Tres Ahí está Ahí está Ahí está Por fin Uy No mueres ¿Qué te pasa compañero? Uy Ya moleste Es que ni siquiera Sé cambiar de armas ¿Por qué no me pegabas? ¿Por qué agarras todo solito? Uy, uy, uy Esto es un hack Yo solo digo que llevamos tres kills y no sé cómo, la verdad Yo solo digo eso porque si no luego se sorprenden de que... Uy, ¿Cómo es que llegaste a... Ajá Al puesto 10 Si no mataste a nadie Ja, ja, ja Ok, nos queda de paso un champiñón No los echamos Pues para... Pues ya saben, ¿no? Para aquí echaros un champiñón Nada más que está un poco crudo Je, como escuché balazos, ¿eh? No sé por qué escuché balazos Es que ya mi cerebro piensa en matar a alguien, ¿eh? Uy, que se cayeron los focos Je Ah, que tengo siete botiquines Que esto me alcanza para mes y medio, ¿eh? Nada mal Que no encuentro a nadie Que se están ocultando de Kevin Porque le tienen miedo O no sé qué pasa, ¿eh? Gente, hay alguien acá No Hay alguien acá No Hay alguien acá No No hay nadie Es un tipo, ¿no? Uy Uy, compañero Uy, compañero Kevin va por ti, ¿eh? Que Kevin va por ti Cambia de arma Gracias Uy, compañero Uy, compañero Uy Uy, que te mató Kevin Que te mató Kevin Que llevamos cuatro kills Que El quien quiera Que se meta contra mí, ¿eh? Yo solo digo eso Que nos echemos a todos Uy Que llevamos en el puesto ocho, ¿eh? Y deberíamos de estar O de quedar En el puesto mínimo En el puesto número diez Y llevamos en el ocho Y la siguiente meta Es Quedar en primer lugar, ¿eh? Yo solo digo Que hay probabilidad Porque ya murió uno Ya murió uno Ya solo quedan siete, ¿eh? Hay probabilidad De que pase Ahí hay alguien Ahí hay alguien, ¿eh? Solo veo una hormiguita Pero allá hay alguien, ¿eh? ¿Dónde está? Se supone que estaba acá No era alguien Era una basura Que estaba En mi pantalla Ah, mira Claro Confundes una basurita Con alguien Mejor No hay nada Espero y no confundir Un coche Con un Con una bomba No sé Ese sí es un coche, ¿verdad? Se lo es Se me olvida Que se maneja Con las flechitas Y no con las teclas Que se supone Que ya estamos en el centro Pero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se buggeó Y vi a alguien, ¿eh? Se buggeó Y vi un coche ¿Dónde está ese coche? Ustedes También lo vieron, ¿verdad? Espero y sí lo hayan visto Porque si no Dirán que Kevin Es el Es el no sé qué 22 minutos de grabación Y ustedes Lo estarán viendo El video completo Como en 10 minutos O en 8 Menos No, no, es mejor esto Ay, Kevin Que la zona viene Ay, Kevin Ay, Kevin Ay, Kevin Ay, Kevin Que nos motemos Que nos morimos, ¿eh? Kevin, Kevin, Kevin Kevin, Kevin Kevin, resistes, ¿verdad? Resistes, Kevin Llegas, Kevin Llegas Llegaste Llegaste, Kevin Dilecia Échate todo Échate todo, Kevin Porque si no No vas a resistir a las peleas Ok, ya Ya tenemos más balas, ¿eh? Ya tenemos más balas No sé ni de dónde las agarramos Pero ya hay más Ay, Kevin No quiero morir ¿Dónde me pegan? ¿De dónde me pegan? Kevin ¿De dónde me pegan? No tengo ni idea Tú solo Síguela, Kevin No quiero morir No quiero morir Me quiero meter acá Kevin, brinquele Échate unos botiquines Y recarga esto ¿Qué le pasó a tu cochecito? ¿Qué le pasó a tu cochecito, compañero? Uy, uy, uy ¿Qué te quedé en primer lugar? ¿Qué te quedé en primer lugar? ¿Por fin? Primera partida ¿Qué te quedé en primer lugar? No sé cómo fue No sé cómo fue Uy, Kevin Uy, Kevin Que esto se puso interesante Yo creo que Esto se merece un like Esto se merece Compartir el video No sé cuántas Quien hicimos La verdad es que Fueron bastante pocas Para quedar en primer lugar, ¿eh? Yo solo digo eso Ahora sí Yo hasta aquí dejaré Lo que es este video Espero que les haya gustado Y si es que les gustó Suscríbanse Compartan mis videos Y recuerden Seguirme en mis redes sociales Ya que por ahí Hago sorteos Yo solo digo Eso Y ya está Ahora sí Bye bye compañeros Espero que les haya gustado Lo que es este video Y tapón Un saludo para ti No sé quién seas Pero un saludo tapón ¡Suscríbete!